Hay infraestructuras que ya no soportan una fuerte lluvia, entonces es fundamental que hagan caso a las indicaciones técnicas de defensa civil. Si indican que esta casona no es habitable, pues lamentablemente tendrán que tomar sus medidas del caso. La lluvia registrada por tres horas en nuestra ciudad solo ha evidenciado que no estamos preparados para una acción rápida y el pésimo estado de las construcciones. Definitivamente no estamos preparados y sobre todo que no se ha construido técnicamente para, por ejemplo, los drenajes que corresponden a las arcadas avenidas. Les pongo un ejemplo, si ha ocurrido esto el día de ayer y vamos a trabajar en arreglar las pistas y carreteras, tenemos que arreglar ya con los drenes. Otra vez vamos a ver parchar otra lluvia completa y vamos a seguir con la misma cantaleta, disculpe. Sobre los impases de competencia y no competencia en la inspección de casonas, manifestó que se debe trabajar sin tintes políticos. Mire, acá lo que pide la población es la articulación y el trabajo en conjunto. Si nosotros vamos a estar mirándonos partes políticas de cada institución, nos vamos a hacer daño y la población es la más afectada. Acá lo que se quiere es que trabaje la municipalidad, defensa civil, hidrandina, sea cual sea el tinte político, porque nos hacemos daño y la población siempre va a estar resentida justamente por esa falta de confianza hacia sus autoridades. Asimismo, 800 familias se encuentran en riesgo porque sus viviendas se ubican en las quebradas. Pero, ojo, hablamos del borde, porque alrededor hay cerca de 2.500 familias. Son 800 familias que están al borde de las quebradas del León y San Ildefonso. Claro, salió un informe que había hasta colegios, jardines. Claro, y cerca, o sea, acá no es tanto estar en el cauce y ya son las familias afectadas. Cuando no hay el cauce correspondiente, se van a ver afectado toda la jurisdicción. Y ustedes lo saben con el caso de los 98, incluso vino del agua hasta Trujillo. Entonces, acá lo importante es que haya una conciencia de seguridad, que las autoridades trabajen y que la población sepa que están en lugares que no le corresponden. Gracias. 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 Gracias.